Ok, entonces tenemos esta topología, la cual tenemos que ir resolviendo de esta forma, ahí está. Vamos a aumentarle para que la alcancemos a ver mejor y la movemos, ahí está. Entonces, pues hay que irla armando. Bueno, algo que haremos o que cuando nosotros vayamos a hacer práctica física, la podemos realizar esta práctica. De hecho, esta práctica física se puede realizar. Entonces aquí, ahí está. Y vamos a poner los switches, solamente que si la hacemos física, pues los switches que vayamos a tener o los switches que vamos a ocupar son 29.50. No tenemos allá 29.60, pero listo. Entonces, son mis modos servidores y aquí tengo mis modos cliente. Voy a abrirlos un poco más, para que, listo. Ahora me indica cómo lo voy a conectar. Entonces aquí, fíjense, del 1 al 6 tengo que conectar en los enlaces truncales. Yo voy a conectar en los enlaces truncales y visualizando, tiene tres elementos cada uno. Deben de checar, muy bien. Al principio pueden ser cualquiera, como lo habíamos dicho. Pero debemos de visualizar dónde los vamos a conectar. 1 con 1, 2 con 2. Esto me ayuda a que cuando yo genere un canal, por ejemplo, yo aquí tengo un canal. Channel y yo le voy a poner 0, 1. Yo aquí tengo un canal y le voy a poner los puertos. Puertos 1 y 2. Entonces, eso me va a ayudar a identificarlos. Y el canal, obviamente. Luego lo voy a conectar hacia otro extremo. Yo lo puedo conectar hacia este otro fondo, para poner un canal 2, del 2 con el 2. De, a ver, déjenme ver dónde lo conecté. Porque si me dice que el 2, no, el 3. El 3 con el 3. Y el 4 con el 4. Y este voy a poner que sea mi canal 2. Channel 0, 2. Y vienen los puertos 3, 4. Y hacia acá, pues lo conecto igual. 1 con 1, 1 con 1. 1 con 1, igual de este extremo. Y aquí voy a poner 2 con 2. 2 con 2. Listo. Entonces, hasta ahorita, pues no hay mucha redundancia. Y vamos a conectar este igual, que sea por el canal 2. Entonces, aquí, 3 con 3. Y 4 con 4. Entonces, yo ya tengo prácticamente aquí configurados, bueno, no configurados, tengo estos elementos. Y el canal 2, aquí queda en medio con los puertos 3 y 4. Ahora, a este le sobran dos puertos. 5 y 6. Voy a conectarlo en el 5 y 6. Pero, este no puede tener 5 y 6. Este, aquí ya no puede tener otra vez canal 1. Entonces, le voy a poner que aquí forzosamente debe ser su canal 3. Channel 0, 3. ¿Y qué puertos tiene? El 5 y el 6. 5 y 6. Ya no puede tener esos canales. Él ya no puede tener canal 1. Bueno, aquí ya no puede tener canal 1 o canal 2, porque ya están siendo ocupados. Le queda solamente el canal 3. Entonces, este ya no puede repetir canal 3, pero él sí puede repetir canal 3. Entonces, vamos a hacerlo entonces aquí, canal 5, puerto 5, pero yo no tengo el puerto 5 disponible. Entonces, voy a utilizar el 3 y el 4. El 3 y voy a utilizar el 4. Ahí está. Pero, este ya no puede o no permite, él ya no permite ese paso, ¿no? Ya aquí, canal 3 ya no permite el paso por el canal 2, porque este ya lo tiene. El paso por el canal 3, porque ya lo tiene. Por el canal 1, mucho menos. Entonces, hay que poner el canal channel 0, 4. Y es de los puertos, fíjense bien, lo voy a poner abajo. Abajo puse puertos correspondientes a este canal. Vamos a ver qué puertos puse. Entonces, yo puse el 3 y el 4. Aquí abajo, tengo el puerto 3, 4. Pero acá arriba, acá arriba, tengo este mismo canal, pero los puertos ya no son 3 y 4. Los puertos son 5 y 6. Listo. Son 5 y 6. Ahora, solamente me queda conectarlos hacia arriba. Por un cable, aquí, GI, hacia este. Puedo poner dos medios, sí, sí, puedo poner dos medios y configurarlos. Pero solamente vamos a poner uno, GI, cero, hasta acá. Entonces, para que no sea un enlace por esta parte, entonces, dejen quito este. Vamos a cambiar esto. También. Voy a poner otro router. Es que lo malo es que nada más en la universidad tenemos estos. Bueno, vamos a ponerlos aquí. Listo. Y los vamos a conectar. Del GI cero al GI uno. Del GI cero al GI uno. Y aquí vamos a conectar. Y aquí vamos a conectar. Del 1 con el 1, pero no es este tipo de cable. Es este, cruzado. Del 1 al 1. Ahí está, miren. Listo. Entonces, les recuerdo que esta semana no iremos a hacer práctica física, pero sí iremos la siguiente. Entonces, el día de mañana o cuando nos toca clase. Creo que el jueves. El día jueves lo haremos ahí o tendremos la sesión. Déjenme ver qué otro día nos toca clase. El jueves tenemos que ir nosotros a la universidad. Ah, sí, 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 yo también el jueves. Pero no me toca clase con ustedes. No, me toca con los del cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como son bastantes, lo dividieron en tres partes el grupo. Entonces, tengo tres turnos. Lo que no se preocupen, iremos a hacer más prácticas. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Conectar nuestros equipos. Conectar un servidor. Un equipo. Un servidor. Un equipo. Un servidor. Ahí está. Listo. Aquí, obviamente, ya se puso la redundancia. Se pone toda esa parte. Pero, pues, vamos a ignorarlo en este momento. La bilan 100. Administración. Me dice que van los rangos del 7 al 18. Entonces, yo puedo conectarlo en cualquier puerto. Solamente pongo un equipo para que no sea tan tedioso. Pero, aquí se supone que van varios equipos. Incluso los puertos que no se ocupen se pueden deshabilitar. El puerto que no ocupemos se deshabilita. Y, servidores, me dice que del 19 al 24. Voy a poner algo extra, que es algo que ustedes van a necesitar. ¿Por qué digo ustedes? Porque ya debemos de empezar a verlo. Pero, de hecho, este cuatrimestre debemos de empezar a verlo. Yo voy a poner, en el área de administración, voy a poner un inalámbrico. Ahí está. Aquí pongo un inalámbrico. Y, vamos a conectarlo. De cualquier puerto del de administración. Oh, perdón. De cualquier puerto del de administración, yo lo puedo conectar. Entonces, yo lo voy a conectar, en esta parte. Ok. En el 8, en el 9, en el que sea. Oh. Ah, tengo un cable que no es. Ahí está. Y lo conecto a internet. Listo. Todavía no pongo ningún equipo, ni nada. Pero, ustedes van a ver ahorita, como, como funciona esta parte. Listo. Yo voy a poner, las direcciones IP. Que no están aquí calculadas. Obviamente, ustedes van a hacer, los cálculos, para el direccionamiento IP. Yo solamente voy a hacer lo demás. Es una dirección IP privada. No es una dirección IP pública. Todo es una red LAN. Aquí no tenemos una red WAN. Si quisiéramos tener una red WAN, pues, podríamos poner una salida. Aquí. Y mandarlo hacia, hacia otra red. Pero, no es nuestro caso, en este momento. Y, pues, vamos a configurar esto. Para esto, jóvenes, voy a abrir un blog de notas. Para que no sea tan, tan tedioso, o tan tediosa esta tarea. Enable. Configure terminal. Y, pues, vamos a ponerle el nombre, hostname. Y le voy a poner, servidor 1. Lo siguiente, line, console, 0. Password, Cisco. Login. Exit. Enable secret. Y le vamos a poner, class. Line. Bty. De 0 a 4. Password. Cisco. Login. Ah, password va acá. Separado. Login. Exit. Y, después. Servicio. Password. Creamos el BTP. BTP. Mod. Mod. Fíjense bien. BTP. Mod. Server. BTP. Domain. Y le vamos a poner en el dominio, universidad. Y, enseguida. BTP. Password. Y le vamos a poner en el password, ingeniería. Sin acento. Sin acento. Ahí. Ingeniería. Listo. Entonces, ya le pusimos el modo BTP. Hay que crear las VLAN. VLAN. 100. Vamos a ver que VLAN tiene. Aquí. Está, miren. VLAN 100. VLAN. Y le vamos a poner Admon. Admon. VLAN. 120. Y le vamos a poner servidores. Listo. Servidores. Y ya quedó. Entonces, aquí tenemos la VLAN 100, la VLAN 120, ya creadas. Hay que ponerle los rangos. Interface range. De mi puerto, faceternet, 0, slash, 1 hasta la 6. De la 1 a la 6. Quiero que vean esta parte, porque ustedes ya deben de saber los comandos. Cuando yo les pongo una práctica como la de PQA, el archivo de PQA, para que ustedes solamente los comandos los utilicen. No necesitan más cosas. Solamente necesitan utilizar esos comandos. FA, 0, 1 a la 6. Más los puertos Gigabit Ethernet. Coma, GI, 0, slash, 1 al 6. Listo. Perdón, del GI del 1 al 2. Y son de modo truncal. Switch port, mod access. Switch port access. Perdón, switch port mod trunk. Y en seguida, switch port trunc nativa vlan 1. Ahí está. Me falta direccionamiento IP. No lo calculamos, pero pues vamos a ponerlo. Interface. No me explica si es por DHCP o cómo es, pero vamos a ponerlo por DHCP. Interface. VLAN 1. No shoot. No shoot down. IP address DHCP. Lo toma por DHCP. Exit. IP default gateway. Y le vamos a poner su gateway. 192, punto 168, punto 100, punto, son tres redes. Entonces vamos a ponerle la punto 1. Ahí está. Ya quedó. Vamos a poner la configuración para ver que todo funcione correctamente. Pongo mi configuración básica. A ver, hasta aquí. Copiar. Ya solamente la voy pegando, miren. Le digo que no. Y así cuando ya vayamos a la práctica física, pues ya deben de hacer control chip 6 con este. Yo quito este buscador de DNS, porque aquí tengo, fue un error. Entonces aquí me marca un error. Enable. Config T. Hostname. Hasta aquí vamos a ver. Cortar con T. Ok. Copiar. Porque me marca un error y no sé dónde está. Listo. Bueno, hay que buscarlo. Line. Control 0. Password. Login. Hasta aquí. Copiar. Y listo. Ahí va bien. Le pusimos hasta Login. Exit. Y ahí está, ¿no? Copiar. Y otra vez. Listo. Hasta ahí va bien. Yo no sé qué hice mal. Ok. Es que creo que no copió la E. Ah, con razón. Gracias, hija. Ponemos el Service Password. Copiar. Y pegamos. Ya está. El VTP y creamos las vilas. Copiamos. Y ahí está. Copiamos y listo. Ya quedó. Ahora, los rangos truncales. Primero es de modo acceso. Ya está. Tengo que ver que no tenga ningún error. Dejen, subo. Ok. No marcó ningún error. Miren. Listo. Ya está. Déjenme ver hasta dónde es. Se le puso hasta la vilan 1. Switchport mod trunc. Ok. Y me falta esto, ¿no? Switchport trunc, nativ, vilan 1. Copiar. Si no, después me va a mandar errores ahí. Y listo. Ya quedó. Me falta el DHCP. Lo copiamos. Y lo pegamos. Ya quedó. Quiero que vean. Que toda mi configuración la hizo. Entonces, como es el modo servidor. Ya lo único que voy a poner aquí es servidor 2. Y todo lo demás es lo mismo. Dejen, cuidado. Lo voy a copiar. Me voy a ir a mi otro servidor. Y lo pegamos. Dicemos que no. Y ya sabemos que todo funciona. Listo. Ya está. Entonces, quiero que vean. Todo lo que hicimos para los servidores. Ahora vamos a poner aquí un separador. Para los clientes. Muy rápido. Lo hicimos muy rápido. Entonces, para los clientes. Esta configuración es la misma. Copiar. La pegamos aquí. Pero ahora va a ser client 1. Client 1. Ya está. Ya está. Ahora. Es muy rápido esto. Así. Copiamos este. Y lo pegamos hasta abajo. Listo. Pero aquí es client. Ya quedó. No tenemos que crear las milan. Entonces, esta parte no. Pero sí los rangos truncales. Voy a copiarlo. Junto con la dirección IP. Y así le avanzan rapidísimo en una práctica. Ponemos ahí. El modo truncal. Menos esto. Ahí está. La vilano no con. Listo. Ahora. Antes de poner esta. Voy a poner. Interface range. De mi puerto. 7. FA. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Switch 4. Access. A la vilan. A la vilan 100. Y lo voy a repetir esto. Copiarlo. Pero. Ahora va a ser de la 19. De la 19 hasta la 24. A la 24. Le voy a juntar los puertos gigabit de Ethernet. Vamos a dejarlos ahí por si después hay que conectar otra cosa. Pero esta es a la vilan 120. Vilan 120. Ya está. Vamos a empezar a copiarlo. Igual que hace un rato me voy a ir paso por paso. Hasta aquí. No debe de tener problemas. Hasta aquí. Porque es algo que ya teníamos copiado. Me voy al cliente. Lo pegamos. Listo. Entonces. Y ya está. Vemos. Que no haya tenido ningún error. Listo. Ya está. Luego. Estos rangos. Y la dirección IP. Copiar. Y lo pegamos aquí. Ya está. Checamos. Ya quedó. Verificamos. Do show. Vilan. Que se hayan pasado las vilan que necesitamos. Que en este caso las 100 y las 120. Que estén aquí. Aquí está. Las 100 y las 120. Con sus rangos correspondientes. Miren. Ya quedó. Listo. Fácil. Ahora. Este de acá. Lo único que yo tengo que cambiar es. Que aquí. Se va a llamar cliente 2. Cliente 2. Y copiamos todo. Copiar. Y lo pego. Lo pegamos aquí. Y listo. Ahí está. Hace todo. Y después manda los mensajes. Cliente 2. Y ahora. El cliente 3. Cliente 3. Aquí está. Cliente 3. Se dan cuenta. Muy rápido terminamos. Pegó. Ya quedó. Nada más para validar. Do show. VLAN. Y validó que las VLAN con sus rangos respectivos. Ya estén. Configurados. Ya estén configurados. Listo. Listo. Ahorita se encienden. Porque se están configurando. Por eso. Ahorita aparecen así. Todos estos equipos. Es por DHCP. Este. Este es por DHCP. Este es por DHCP. Ajá. Y este es por DHCP. Los servidores. Acostúmbrense que los servidores siempre son estáticos. Entonces aquí vamos a poner. Este es un servicio de DHCP. Y vamos a asignarle una dirección IP. Entonces aquí me dice que es el Service Pool. Es la de servidores. Y entonces vamos a dividir la red para que ya empiece a tener comunicación. 192.168.100. La 1 le corresponde a la VLAN 1. Entonces yo aquí le voy a poner la 65. 65. ¿Cuál es el DNS? Vamos a ponerle una dirección. Antes que esto. Perdón. Ahí ya me estoy adelantando. Antes que esto. Tengo que ponerle una dirección al servidor. 192.168.100.66. Con una máscara de 192. Listo. Para que pueda darme esos saltos. Entonces aquí le ponemos la 65. La 65. Y el DNS. Vamos a ponerle la 67. Listo. Ya tenemos la 67 como DNS. 65 el Gateway. 66. Y la otra va a ser el 68. Ya está. Ahora si me voy a Servicios. DHCP. Y voy a ponerle las direcciones IP que estábamos configurando. La 65. La 67 es mi DNS. Luego me dice. ¿A partir de qué dirección? ¿A partir de qué dirección quieres entrar? Y yo le voy a indicar. Y yo le voy a indicar a partir de qué dirección quiere repartir. Entonces 65, 66, 67. Vamos a ponerle a partir de la 70. Para que no tenga errores. Y listo. Y le voy a dar guardar. Guardo ahí. Y ya está. Ahora, la otra que me hace falta. El otro pool. Gestión. 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 Para que reparta las direcciones IP de gestión. Entonces, ¿cuál es el DNS? El DNS queda igual. Y aquí que empiece a partir de la 2. Que empiece a partir de la 2. 192. Listo. Y ya queda. Y le vamos a dar add new. Que lo agregue. Ya está agregada. La otra se llama admin. Admon. ¿Es mucho más fácil por el servidor? Sí. Entonces, 64, 128, 129. 129. Ahí está. Queda igual. Igual aquí. Que a partir de la 130. Listo. Todo lo demás queda igual. Ya está. Entonces, ya tenemos el direccionamiento IP. Ahora, vamos a este. Y ponerle su dirección IP. La 67. Le ponemos 192. Le ponemos su gateway. Que es la 65. Ya quedó. Ya quedó. El DNS. Es esta misma. La 67. Y vamos a ponerle. Configurar el servicio. DNS. Encendemos el servicio. Name. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle un nombre. Punto. Vamos a ponerle. Conmutación. Conmutación. Punto edu. Punto mx. Ahí está. Conmutación. Listo. La IP. Va a ser la 68. Y lo agregamos a new. Ya está. Por último. Me falta este. Y aquí vamos a ponerle. La dirección IP. Correspondiente. Esta es la 68. Le ponemos su máscara. 192. Dense cuenta. Que es mucho más fácil. 65. De esta forma. 67. Ya quedó. Una práctica así. No se tarda en ustedes. Nada. No se tarda en nada. En configurarla. Servicios. HTTP. Desde cero. Desde que la armé. La empecé a configurar. Ya casi terminamos. Y aquí está. Conmutación. De redes. Conmutación. De redes. Voy a ponerlo con mayúscula. Conmutación. De redes. Listo. Aquí tengo una R de más. Ya quedó. Lo guardamos. Hacemos que sí. Solamente checar. Acá. Mi dirección IP. ¿Cuál puse? 65. Está bien. Ya quedó. Lo que me falta. Es configurar. Conmutación. Los. Router. Ahora. Aquí me dice. Que este es. Para la VLAN 100. Y este de acá. Es para la VLAN 120. Que es lo que tenemos que configurar. En cada uno de estos dispositivos. El. Por faz. Voy a ponerlo acá arriba. Donde. Y va. Aquí. Listo. Entonces es. Spanning. Es Spanning. Spanning tree. VLAN. Y me dice que es la 120. Root. Primary. Y después. Spanning tree. Lo mismo. Voy a copiarlo. Le voy a poner. La 100. Pero en vez de que sea primary. Le voy a poner. Secondary. Listo. Esto. Copiar. Y lo ponemos. Y lo ponemos. Aquí. En Cisco. Configure terminal. Ya está. Ahora. Lo hacemos invertido. Acá es la 100. Y acá es la 120. Copiamos. Y vamos a pegarlo aquí. Cisco. Y lo pegamos. Ya quedó. Y. En los switch inferiores. Tenemos que entrar a un rango. Interface range. De mi puerto. Fast ethernet. Zero slash. Desde el 7. Hasta el 24. Y le vamos a decir. Spanning. Spanning tree. Por fast. Listo. Nos vamos. Encierro este. Nos vamos aquí. Y. Lo pegamos. Ya está. Vamos a este. Lo pegamos. Lo pegamos. Listo. Luego vamos a este. Igual. Lo pegamos. Ya quedó. Listo. Entonces. Quiero que vean. Como. Automáticamente. Llevamos más de la mitad de la práctica. Más de la mitad. Con. Esta parte que hemos configurado. Me falta. El ether channel. Si. Lo haremos en un momento. Lo voy a dejar hasta el final. Voy a configurar los. Dispositivos aquí. Lo único que no consideré fue este. Ahorita. Ahorita sale. Ah. Ok. Entonces. Entonces. De este lado. Es la bilan 120. Recordando. Que la 120. Es la de servidores. Y. La dirección que le pusimos a los servidores. Es la 64. Ya está. Vamos a separar aquí. Y a poner. La configuración del router. Es exactamente lo mismo. La configuración básica. Está. Lo copiamos. No necesita un BTP en el router. ¿No? Se puede. Sí. Pero no lo podemos. No lo vamos a poner. Y este se va a llamar. Router 1. Ya está. Interface. GI 0. Slash 0. Porque hacia abajo. Lleva la 0. Miren. GI 0. 0. Levantamos la interfaz. No shoot. Listo. IP address. Ah. No lleva IP address. Interface. GI 0. Slash 0. 1. Vamos a configurar la 1 aquí. Encapsulamiento. Dot. 1Q. 1. IP address. Le ponemos la 192.168.100.1. Con una máscara. 255.255. 255.192. Y vamos a empezar a copiarla. La configuración para irle avanzando. A hasta aquí. Copiamos. Router de aquí. Le decimos que no. Y. Listo. Ya quedó. Ahora. Esta parte. Validar. Yo hice los cálculos de forma mental. Esperemos que no tenga un overlaps. Ya quedó. Hasta ahorita no me marcó overlaps. Obviamente. La 120. Aquí es la punto 120. Y le vamos a poner. Y le vamos a poner. Encapsulamiento. Dot. 1Q. 120. Y. Para la 120 es la 65. Y la máscara. De aquí. Copiamos. Y lo pegamos aquí mismo. Me falta. Un comando. A ver. A ver. A ver. A ver. Antes de continuar. Me falta un comando. IP. IP. Helper. Helper. Adres. Y este comando. 192.168.100. Va a permitir el paso. De la redistribución de direcciones IP. 192.168.100. Vamos a hacer un servidor con Linux. Y después vamos a ponerlo. Para que reparta direcciones IP. A los equipos. 192.168.100. Punto. 65. 66. Creo que es. Eh. Si. 66. Me faltó este. Vamos a copiarlo desde aquí. De todos modos este lo necesito. Control C. Control V. Ok. Copiamos. Aquí está. Y vamos a. Logrando para que veamos que no vaya a tener un error. Listo. Y miren. Me indica que no hay un Overlops. O sea. Estamos bien en el segmento de la red. Ya está. Ya está. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo. Ahorita. Un equipo. Aquí. Ah. Déjenme ver el puerto. Aquí. Le digo que por DHCP. Él debe de obtener una IP. Ahora si yo me voy a mi Switch. Aquí. Y. Interface. VLAN 1. No shoot. A ver. Vamos a ver si está levantada. Sí. Entonces vamos a ponerla. Exit. Ya está. Miren. Ahí está. Su dirección IP. Significa que desde esta máquina. A ver. ¿Cuál le asignó a esta? Le asignó. Según. Aquí. Lo que alcanzó a visualizar. Le asignó la. 105. Desde aquí. Ya casi termino. Pink. A la. Y le ponemos la dirección IP. 192.168. Punto 100. Punto. 5. Con ella. Para que tenga. Una comunicación. Y. Permita. La primera falla. Se va a esperar. Aquí. Comunique bien con las demás. La segunda falla. Tercera ya llega. Cuarta ya llega. La vuelvo a mandar. Y ya tiene comunicación ahí. ¿Ya vieron? Listo. Ya está. Ahora me falta. Mi otro. Todavía me falta una interfaz. Perdónenme ustedes. Interface. GI. 0. Slash. 1. No should. Levanto la interfaz. IP address. Le ponemos una dirección IP. ¿Qué va a ser? A ver. Si es la. 65. La otra es 129. 192. Entonces está. 192. 193. 192. 168. 100. 193. 193. Con esta. Con la 193. Y le vamos a poner una máscara. 255. 255. 255. 255. 192. Para que no tenga un overlops. Después un band. Bandwidth. A 10 gigas. Listo. Bandwidth. A 10 gigas. Copiar. Y lo pegamos en el router. Listo. ¿Todavía no levanta la interfaz? Pues no. Todavía no levanta la interfaz. ¿No me marca un overlops? Pues no. Porque todavía está apagada. Voy a copiar. Todo este. Para el router 2. Bueno. De hecho aquí nada más. Vamos a copiarlo por. Les voy a pasar el script. Listo. Una práctica resuelta en. ¿Qué será? Como 30 minutos. Menos. Poco más. Listo. Router 2. Router 2. Ahí está. Pero aquí me dice que es la GI 00. Y. Tengo que tener la 100. Dot 1Q 100. Ahí está. 192. Es la 129. 129. Y. Listo. Esto ya no. Aplica. Esto no aplica. La 1. Sí aplica. Pero. Si le pusimos la 93. Acá le podemos poner la 94. Y el bandwidth. Switch. Listo. Ya está. Me pasé. Lo copiamos. Copiar. Lo pegamos. No es que no. Ajá. Excita. Si lo pego desde ahí. Me va a marcar un error. ¿Veis? Listo. Checo. Ahí está. Mira. No tiene errores. Aquí ya está. Y listo. Todavía no hay comunicación. No. Todavía estas máquinas no tienen DHCP. No. Vamos a ponerlo. Porque falta todavía algo. Aún falta algo. Que es muy importante para la repartición de direcciones IP. ¿Qué me hace falta? En los routers me hace falta esto. Poner el protocolo de ruteo. Router. EIGRP. Un sistema autónomo. 100. Le ponemos EIGRP. Router ID. ID. Y el router allí va a ser, por ejemplo. 1.1.1.1. Network. Y tenemos que poner las redes. Net. Work. ¿Qué redes? Si yo estoy en este router, utilicé la red 192.168.100.0. Con una wheel card de 63. ¿Por qué 63? Es muy sencillo. Para calcular la wheel card, yo tengo 255.255.255.255.255. Y le resto la máscara 255.255.255.255.192. Cuando yo hago esta resta, 255 menos 255.0. Punto. 255 menos 255.0. Punto. 255 menos 255.0. Punto. 255 menos 192. Entonces, 63. Ahí está. Por eso, ¿qué significa? Que son 65 equipos los que se van a conectar. Y por eso, por eso puse esto de aquí. La siguiente red, Network. Es lo mismo. Pero, a mí me dice que es la red 64. ¿Cómo me doy cuenta? Voy a hacerlo aquí. ¿Cómo sacó eso, profe? Muy fácil. Después, ustedes con la práctica. Do show. IP row. Lo que explicábamos apenas de las tablas de ruteo. No he subido el video, pero hoy lo subiré más al rato. Y ahí está. Puse esta, la cero. Luego pongo esta otra letra C, la 64. Luego pongo esta otra, la 192. Listo. 64. ¿Cuál otra tiene? A ver, vamos a ver. Y tiene esta otra, la 192. 192. Entonces, es prácticamente lo mismo. Solamente que aquí cambia a 192. 192. Y ya está. Lo copio. Copiarlo. Y lo voy a pegar. Aquí. Me faltó el network en esta. Network. Listo. Hago lo mismo para esta otra, pero para ella, para ella, solamente existe el router ID. No debe de ser el mismo. Es el 2. Porque es este router, 1 y 2. Ahora. Esta red. ¿Qué tal está? Esta red es para la 1, pero yo tengo la 100. La 100 de este lado, si no mal recordamos, cuando yo configure la 100, le puse que era la dirección IP. Aquí está. La 60 y... ¿A dónde está? Aquí está. 128. Vamos a ponerle la 128. Aquí va 128. Listo. ¿Dónde me doy cuenta? Fíjense bien. Las que yo puse son dos. Me doy cuenta aquí. Do show IP route. Y entonces me doy cuenta aquí. Aquí me doy cuenta. Son estas dos direcciones. Ahí está. Lo copio. Copiar. Y ahora. Lo pegamos aquí. Listo. Y me manda un mensaje que se ha generado una adyacencia. Miren. Se generó una adyacencia en mi red. Do show IP route. Lo que yo voy a hacer ahora es irme a mis máquinas y ya tienen dirección IP. Ir a mi máquina y ya tiene dirección IP. Ir a mi máquina y ya tiene dirección IP. Mi práctica prácticamente ya está terminada. Mi práctica ya casi la terminé. ¿Qué me falta? Ah. Vamos a configurar el inalámbrico. Quiero que vean esta parte. Voy a poner una laptop. Aquí. Igual a cada otra. Pero les tengo que poner una tarjeta. Porque necesita una tarjeta inalámbrica. Ya esta está colocada aquí. Nada más la subo. Lo que hago para colocar la tarjeta. Primero apago la laptop. Le quito la tarjeta que ya tiene. Y le subo esta que ya tiene aquí. Listo. Ahorita aquí va a aparecer que se conecta. No pasa nada. Me voy a ir a mi inalámbrico. Y fíjense lo que voy a hacer. Aquí me dice que automáticamente toma una dirección por DHCP. Y sí. De hecho. Ya tomó una dirección por DHCP. Y todos los equipos que se conecten. Van a obtener esta IP. Miren. 192.168.0.1. Muy parecida a la comunicación. Ahora. Lo que yo voy a hacer. Es ponerle la seguridad. Me voy a wireless. Wireless security. Está deshabilitado. Y le voy a poner. WPA. WPA2. Personal. Le pude haber puesto WPA personal. Ok. Vamos a ponerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Me voy hasta el fondo. Y le voy a guardar. Save. Listo. Siempre hay que guardar los cambios. Me voy a esta parte. Y aquí me dice que es por default. EVEGA. Le pongo mi nombre. Y listo. Y lo guardo. Ya quedó. Ahí está. Me voy a mi equipo. Selecciono. Me voy a PC. Conexiones. Aquí me debe de aparecer. Tengo que esperar. Ahí está. Me dice que conecte. Y me pide el password. ¿Listo? ¿Listo? Conectar. Ya quedó. De este lado. Hago lo mismo. Conectar. Tengo que esperar a que me aparezca. ¿Listo? Le pongo el password. Y conectar. Y conectar. Ahora. Yo puedo tener una comunicación. Yo. Tengo una comunicación. No voy a tener una comunicación. Bueno. Este que ya está. Hasta. Este punto. Hasta ese punto. Yo voy a poder tener una comunicación. Me dice que no. Vamos a ver. Ahí está. Como me doy cuenta. Esta no se conectó. A ver. Vamos a. Conect. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y cero. Conectamos. Listo. Vamos aquí. Le ponemos. Dejen ver esto. Y con mutación de redes. Me voy a este equipo. Con mutación de redes. Ya está. Pues ya la práctica ya quedó. Jóvenes. Ya lo único que falta. Es que configuren su Ether Channel. A ver. Vamos a hacer algo. Si vieron el video. Vieron lo que hice. Copiar. Voy a hacer algo. Listo. Ahí está la configuración. Toda la configuración. Ya se las mandé. Creo que no la pasó toda. A ver. Entonces espérenme. Esta es la armando. listo ahí está toda la configuración aquí la tienen ya lo único que falta es el Ether Channel y ya quedó su práctica ya está funcionando de forma correcta ¿cuántos nos aventamos? 40 minutos no deben de hacerse tanto tiempo, ya les di todo entonces ustedes no deben de tardarse más, es que falta el Ether Channel ahí eso ya se los voy a dejar de tardía para que ustedes lo puedan resolver pero pues igual, exactamente igual hay que hacerlo muy bien jóvenes señoritas